Música Un saludo a los chiquillos De la base que tengo, ah, todos recuerdos buenos A pesar de que no era muy bueno voy a estudiar yo Pero, ah, eran los chicos que salían a todos los actos Subir la bandera, hacer cualquier show Y era un tipo bonito eso Me recuerda cuando estudiaba en la básica Que me encantaba jugar a la pichanga con mis compañeros Que era un colegio mixto Y éramos un grupo súper unido Éramos 35 compañeros más o menos Era un colegio católico Éramos muy unidos, nos queríamos mucho Mire, la verdad que mis recuerdos de básica Son un poquito tristes Porque a mí me hubiese engajado Haber estado en una escuela como esta Porque la verdad que yo En la escuela donde yo estudié Era demasiado estricto Y cuando yo llegaba atrasada No me dejaban entrar Y si no me llamaban a mi papá Yo estudié en una escuela que estaba en el campo Y yo iba en bicicleta al colegio Mi escuela siempre estaba de puertas abiertas Nadie tenía la intención de arrancarse Además teníamos un huerto escolar Yo le sacaba las herramientas a mi tata Que eran unas herramientas muy pequeñitas Y esas las usaba para trabajar en la huerta Que nos daban un espacio Y ahí nosotros hacíamos nuestras cosechas Hacíamos nuestras siembras Y después cosechábamos Y terminábamos con una fiesta Compartiendo lo que habíamos cosechado Yo fui un niño muy inquieto Fui un niño muy molestoso Fui un niño que incomodaba mucho a mis compañeros Y también incomodaba mucho a los profesores Fui un niño que me gustaba jugar a la pelota Que me gustaba trepar los árboles Que me gustaba saltar la recta Fui un niño que me mandaron a buscar muchas veces a mi apoderado Fui un niño que con los estudios Siempre andaba por ahí Y bueno, una experiencia de la básica Algo que siempre les comento en el curso Es que yo me costaba mucho escribir Mucho escribir Y de hecho era la última generalmente En salir de la sala Era la última que se subía al pulgón Por lo mismo Y con esto yo les trato de pasar el mensaje A mi curso y a todos De que tenemos diferentes habilidades Tenemos diferentes tiempos Y tenemos que respetar Tengo recuerdos buenos y malos Pero los que siempre predominan son los malos Pero por parte de las molestias que recibí de mis compañeros Por el ser diferente Por opinar a veces distinto Porque no me gustaba jugar a ciertas cosas Y siempre me dejaban afuera O me excluían Mi recuerdo de básica Es que tenía puros amigos hombres Aunque de eso me cambió Por ejemplo, era mujer Pero lo que más recuerdo Son los amigos que hice Cuando estaba en la escuela Mi recuerdo de mi enseñanza básica Que me gustaba mucho bailar Me gustaba tanto bailar Que a veces organizaban Los bailes de la escuela Bailes de la escuela Con mis compañeros de curso Con compañeras de otros cursos En total eran como 50 niñas Bailando en coreografías De grupos que estaban de moda En esos tiempos Cuando yo era estudiante Pucha, era súper ordenada Era súper tranquila De eso siempre hacía todas mis tareas Súper responsable Colaboraba harto con la profesora Me encantaba ayudarla Pero eso fue como cuando más chiquita Cuando ya pasé a octavo, primero medio Y empecé a tomar como un rol más Siempre estaba en la directiva de la escuela También en el centro de alumnas Me gustaba como liderar los procesos Así como bien Pandora Espero que sea más solidario entre ellos Que se comuniquen mejor No a manoternes ni a groserías Palabras feas Deseo que sean inmensamente felices Que puedan tener un excelente año En su vida familiar y escolar Y que principalmente puedan disfrutar De ser niñas Mis deseos para ustedes en este 2019 Es que sigan abriendo más sus lentes Siguen absorbiendo lo que les quieren entregar Los profesores Que confíen en nosotros Si tienen alguna dificultad Que siempre vamos a estar ahí para apoyarlos Les deseo un maravilloso día del estudiante Que disfruten Que jueguen Que se rían mucho Que además disfruten todo el cariño De los profesores Las profesoras Los distintos tíos y tías que hay en la escuela Que siempre van a estar para ayudarlos Para apoyarlos Para jugar con ustedes cuando lo necesiten Aprendan mucho Que se desafíen cada día Y que cuenten siempre con el apoyo De los profesores y profesoras Un mensaje para ustedes Yo creo que es disfrutar Uno muchas veces Todo el mundo le va a decir Que el colegio es donde uno más disfruta Y es verdad En el momento uno no lo valora tanto Pero después te acuerdas De todas esas anécdotas que uno tiene Y te genera demasiada felicidad El saber que disfrutaste tu colegio Un mensaje Pucha, decirle los mejores deseos Creo que la escuela es la instancia Que hay que aprovechar Porque uno puede pasarlo bien Aprender Y mucha energía Mucho ánimo Para los de octavo en especial Que se van este año Todo el power Para que hagan las cosas bien Y puedan seguir adelante Con sus proyectos de vida Porque son niños secos Y brillantes Que van a llegar muy lejos Y a los demás Que se quedan acá con nosotros Pucha muchos besos Los queremos mucho Y energía para el año Mi intención para ustedes Es que disfruten Estar juntos Disfrutemos que Estamos ahora juntos El tiempo que tenemos Porque quien sabe Mañana Si aún no van a cambiar de colegio Si aún no se van a ir a otro país Es decirles que sean felices Que yo quiero que sean felices Y que ojalá aprendamos Solamente a llevarnos un poquito mejor Y hacer las cosas un poquito mejor Y que sepan que yo los quiero mucho Tanto los niños como las niñas Y que puedan contar conmigo Para cualquiera de las cosas Que yo quiera Y un saludo a los chiquillos Que tomen esto Más en serio Y Que lo tienen a su posibilidad Entonces Que la aprovechen ¡Suscríbete! 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 la tercera me cayó un pozo y de ese pozo medía más de 100 metros de profundidad y él me vio como quede casi me morí y quedé con unos daños en mi cabeza con una tajo ahí abierto muy expuesto